Con la presencia de la población, las autoridades municipales y el Ministro del Transporte, se inauguró la construcción del tramo de carretera Esquipula-San Dionisio en el departamento de Matagalpa. A entregar al pueblo de Matagalpa esta magnífica obra de progreso, cual es la carretera Esquipula-San Dionisio, de 15 kilómetros de longitud. Esta nueva obra de progreso es parte de la respuesta solidaria de nuestro presidente Daniel y de nuestra vicepresidenta Rosario a todos los nicaragüenses, garantizando trabajo, estabilidad, paz y progreso a las familias nicaragüenses. Esta nueva obra de progreso de 15 kilómetros de longitud movilizará con estabilidad y seguridad a 100.000 protagonistas de las comunidades de Esquipula-San Dionisio. Porque hoy se le hace realidad ese sueño, sueño que seguramente pasaron generaciones, pero que hoy, gracias a Dios y gracias al Frente Sandinista, gracias a la revolución popular sandinista, hoy Esquipula-San Dionisio y toda Nicaragua tiene las mejores carreteras de Latinoamérica. Y en esta tarde le damos gracias a nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, compañera Rosario Murillo, que han hecho posible este sueño. Muchos decían, yo no lo creo. Y hoy puedo decir que tenemos todo alrededor con carreteras adoquinadas. La vía mejorada brindará condiciones para la expansión de la producción agrícola, ganadera, granos básicos y café, dinamizará el comercio, el turismo y los emprendimientos de la economía creativa de la zona matagalpina. Desde Esquipula, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.